Hola amigos, pues les tenemos un unboxing de, en esta ocasión, del juego de The Link's Awakening que salió de The Game of Zelda para Nintendo Switch, que es la reedición del que salió hace unos años para Game Boy Advance es la Dreamer Edition, que es la que trae como un libro de arte también vamos a hacer el unboxing del amigo The Link, que es como que correspondiente a esta versión de The Link's Awakening está muy bonita, la abrimos, y bueno, tuvimos un bonus de preventa que son estas postales por ahí vi que muchos se quejaron de que no se las dieron, afortunadamente a mí sí me las dieron aunque hice la preventa un día antes de su salida, todavía alcancé la Dreamer Edition y me dieron las postales vamos a abrirlo con el hotel bueno, la caja está pues, es una caja de cartón, está un poco grande, al que trae el libro bueno, el juego obviamente es muy chico, trae un sello aquí que dice Latamel Distribuidores este, este, este como holograma, bueno, vamos a abrirlo ahí está, ya lo abrimos con el púter y atrás pues trae muchas, muchas cosas que están tapagotas con una estampa enorme de incorporación de Latamel mal puesta esta estampa, la van puesta aquí abajo porque aquí no te deja ver las imágenes del juego que supuestamente deberías de poder ver bueno, allá vamos a abrirlo así, así pues primero tenemos el juego el juego en su cajita como es el corriente de Nintendo Switch dice la Dina of Zelda, Link's Awakening y pues se ve, se ve bonito y aquí está, vamos a echar un trantito a este lado y vamos a mostrar el libro el libro, bueno, con la portada aquí enfrente atrás trae unas palmeras es de, es de pasta, bueno, de resubierto de pasta y vamos a abrirlo un poco a ver, a ver que vemos y aquí tiene el búho, el precio de búho de Zelda para los que no saben, yo soy muy fan de Dina of Zelda entonces, pues pueden que sí sepa algunas cosillas de lo que vengan esto está un poco pegado, se pegó a la pinta aquí viene una ilustración de Link que es de las primeras imágenes del juego y aquí viene ya una ilustración de la isla y aquí trae un violín que dice número uno espero ser otra vez spoiler de la historia porque la verdad esta de Link's Awakening no la acabé del todo aquí viene el diseño del nuevo Link que se está usando para Nintendo Switch y aquí una comparación con el que se diseñó para Game Boy Advance, para Game Boy, perdón porque no es Game Boy Advance y Game Boy no me ha conocido el este les digo que es uno de los pocos juegos de Zelda que no, que no terminé ahora estoy dándome cuenta de algo espero que sea a propósito no, creo que no me tocó una, sí me tocó una emisión mal impresa, está Chuelka no sé si alcanzan a ver que aquí abajo es puro blanco y aquí arriba se corta la imagen y por ejemplo acá igual la verdad no sé si así sea pero no estoy muy convencido de que así sea porque si se pide la información aquí ven unas casitas vamos a ver que más vemos y a ver si están en Chuelka aquí hay más personajes me acuerdo cuando salió el Game Boy decían que este era Mario Bros que se parece bastante pero aquí dice que se llama Tari Tari y Mali es como Talon y Mali eh Phone Booth es un teléfono aquí unos personajes vamos a, vamos a adelantarnos un poco porque si me notaba páginas por páginas los lados tardaños, ¿no? aquí hay enemigos eh ítems aquí ya me quise ver cuadra el diseño de calabozos ya se ve chido y creo que en este juego puedes diseñar tus propios calabozos porque aquí en el Amiibo dice que este Amiibo funciona para compartir calabozos con tus amigos entonces, pues creo que esa es una de las detracciones del juego eh aquí hay más calabozos personajes un changuito eh fotos de la isla eh si no estoy mal recuerdo que aquí en este juego salía Chum Chum de Mario Bros la, la, esa bola como cadena y pues instrumentos eh más, más ilustraciones de, de elementos de casas de villanos y así es como viene todo el, todo el libro la torre de Laila les digo que creo que sí me tocó mal impreso miren y aquí hay otro personaje que se llama, que se llama Hanghouse Hanghousekeeper que es igualito a Luigi entonces sí, les digo que en este juego había muchas referencias al mundo de Mario Bros pero sí recuerdo que salía en el juego aquí hay un poco de riva que parece como de Don't you come y bueno, es básicamente lo que viene en el libro de arte aquí el, el, el huevo de arriba del volcán es básicamente lo que viene en el libro de arte vamos a ver unas postalitas a ver qué que traen los oídos con cuidado porque nada más vienen tapadas con un con un, este papelito y la verdad es que este putter tiene bastante estilo entonces no se me lo compilado y veamos como son los postalitas ni sabía que iba a alcanzar yo porque en realidad no fue pre-eventa fue como compra en línea un día antes ya no decía pre-eventa decía parte en línea ok vamos a meterlos por allá y ah, están chidas me están como como metalizadas este es Link esta es la isla si son portales efectivamente este es Link y la isla y ya pero son chidas ¿no? un detalle gratis siempre se le da DC y vamos a proceder a abrir el juego que la verdad es que antes traían librito y todo esto ahora ya no entonces no es no es mucha ciencia nada más es ver cómo es el cartucho ahí por frente tiene la portada y atrás una foto de la isla entonces se me muestra por atrás nada más que nos puse este cartuchito y ahí está la isla la foto de la isla y pues vamos a abrirlo ahí está el cartucho y pues bueno viene el Link es de Zelda viene en color verde y por dentro viene como que el mapa ahorita lo probamos en el Twitch y lo mostramos por el momento vamos a abrir el amigo que la verdad le tenía más ganas al amigo que al juego bueno te las explicas pero si tienes un amigo que la gente tiene una mínima de 2000 pesos el precio oficial el amigo de México era de 500 pesos el precio de esta que se me parece que era de 500 pesos el precio de esta que se me parece el precio de esta que se me da contigo el precio de esta que se me da contigo y por fuerte no es mi trabajo de escena tengo este de esta que se me da igual que es con el caballo ya veo lo que igual con el barco ancestral este que es el primer amigo de Dike salió que fue todavía para Winbook que fue para tomar este que es de Speedwaker y este que no había toques mayoras más que es también para precisamente para el juego de Google porque puedes hacer el detraje de aquí en su pizza y bueno de la otra vez que vamos a ver así entonces para que todo mi colección en mi bolsa no tengo todos los datos que tengo estos que ponen aquí de link principalmente voy a llevar un momento más alto y me faltan algunos de que sea la ligadura pero lo que tengo pero lo que quiero romper el trágico a para que no se vea la pinta de cartón entonces así pues lo que se vea y pues vamos a poner el juego en el switch y ahorita les mostramos cómo funciona el amigo en el juego bueno pues ya estamos ahora sí probando ya tenemos varios días probando el juego ya hemos avanzado un poco en la historia la verdad es que está muy bueno para poder desbloquear la función del amigo lo que necesitamos primero es pasar dos o tres calabozos y poder entrar a esta casa que es la casa del arpe el como el sepulturero que sale en Ocarina of Time sale en Marius Bonacela y pues la verdad es que el diseño de calabozos estaba bastante interesante ya lo probé ya utilicé de hecho mi amigo cuando usas el amigo desbloqueas un link sombra para los calabozos el clásico Dark Link bueno pero en esta ocasión con el modelo de este link así como en sombra y aquí podemos ver que voy a hablar un poco con Dampe y me voy a dar algo porque he avanzado más allá me ha dado nuevas alas porque acabo de terminar otro calabuzo entonces conforme vas avanzando los calabuzos bueno más modas puedes tú cómo decirlo tener las alas que has visto en las que ya pasaste una enorme o una con muchos desafíos difíciles etcétera etcétera y pues miren cuando puse mi amigo me dieron me dieron una mazmorra de digo una recompensa de link pero vamos a ver cómo funciona esto de guardar mazmorra vamos a guardar la mazmorra que acabo de diseñar ya está guardar en amigo dice en esta ocasión estoy utilizando el pro controller creo que se llama así vamos a ponerle a esta mimi ensayo vamos a ponerle vamos a ponerle link link espacio chiquito 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 ok le vamos a aceptar y ya nos aceptamos entre el amigo sobre el punto en el sí vamos a obtener el control se van a registrar el juego y el progetario del amigo ok no sé si lo detectamos no sé si no ahí está entonces vamos a vamos a ver qué pasa si utilizamos otro amigo de este juego por si es de escena vamos a ver si tiene contenido a ver qué pasa si ponemos por ejemplo el de mayoras más no sé si te ve algo se ha orificado yo puedo retirarlo o si me dio algo el de mayoras más sala de general móvil perfecto vamos a ver si tenemos otro amigo de celda tenemos el amigo de de smash brothers que es el amigo de smash brothers a ver si la veo se va a registrar el amigo ya puedes retirarlo o también la de guardia con man white vamos a ver qué pasa si no tenemos un amigo que no sea del universo de celda por ejemplo a megaman el amigo de megaman vamos a ponerlo en el control se va a registrar el amigo ya puedes retirarlo no ese amigo no es compatible me parece que solo son compatibles los del universo de celda aquí tengo otros otros tres para probar vamos a ver el amigo el amigo como se llama este como se llama el amigo no sé el alrededor de wild pero es link con el caballo se ha verificado de la puerta y también me dio algo esta la de armos max y por último tengo un otro amigo de él que es otro de alrededor de wild pero que es el que trae el arco bueno aquí el arco y la flecha de la arena o más bien el antiguo o algo así se llama ya recibieron todo el convenio especial y este ya no nos sirvió pero bueno ya sacamos todos los contenidos del amigo de los amigos y supongo que puedes guardarlos a ver si los guardo en el megaman a ver si nos deja guardar el megaman vamos a guardar el megaman a ver si nos deja escribimos datos de mazmorra lo puedo quitar no el amigo de megaman no se puede guardar mazmorra entonces si es algo exclusivo de amigos de zeda está bien para que tengas esa necesidad de poder comprarlos y pues bueno que les puedo decir el juego está buenísimo no está igual esto es un video bueno no es un video más bien era mostrar el contenido como funciona el juego que les puedo decir si pueden comprarlo cómprenlo si no han jugado Link's Awakening perdón si no jugaron en su época como fue mi caso esta es una gran oportunidad y pues el juego es buenísimo nos vemos amigos esperemos que les haya gustado mucho el video no se si quedó un juego grande o no pero bueno nos vemos bye